El presidente francés Emmanuel Macron se reunió este miércoles en Roma con el jefe del gobierno italiano Giuseppe Conte para revitalizar las relaciones diplomáticas entre los dos países y dejar atrás un periodo difícil de crisis diplomática, de ataques permanentes a Emmanuel Macron por parte de miembros del precedente gobierno italiano. Recordemos que este precedente gobierno italiano tenía una componente soberanista encarnada por Matteo Salvini, ex ministro italiano del interior y líder del partido de ultraderecha La Liga. Salvini ya no hace parte del actual gobierno y así las cosas. Con esta visita Emmanuel Macron busca renovar el lazo de amistad que une a los dos países y retomar conversaciones importantes sobre varios temas como lo son el tema económico europeo con Italia que reclama más flexibilidad en la gestión de su presupuesto, pero también la transición ecológica o las cuestiones internacionales con la difícil situación de guerra civil en Libia. Finalmente el tema espinoso de la migración. Roma reclama la creación de un mecanismo automático de repartición entre los diferentes estados de la Unión Europea de los migrantes que son socorridos en medio del mar Mediterráneo y que desembarcan en Italia. Sobre este punto Emmanuel Macron declaró que el gobierno francés está dispuesto a participar, a solidarizarse y a comprometerse recibiendo una parte de estos migrantes que desembarcan en Italia.